Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo se llama el canal? Hoy, bueno, aquí tenéis un vídeo de los cataratas de Iguazú. No vamos a hablar de la biología ni del medioambiente, que falta nos haría también, sino que vamos a tratar de lo que son impuestos en cascada. Bueno, impuestos en cascada son impuestos finalistas que se van transmitiendo vía intermediarios y que al final recaen siempre sobre los ciudadanos, ¿no? ¿Por qué este vídeo? Bueno, pues porque hoy aparecen los medios escritos que el señor Cristóbal Montoro propone un impuesto sobre las tecnológicas, ¿no? Yo puse, bueno, pues mi opinión en el Face, diciendo que estos son impuestos que pagaríamos finalmente nosotros y hay ciertas personas que critiquen esta aportación y me dicen que si no recuerdo lo de Pedro Sánchez. Lo de Pedro Sánchez fue que quería poner impuestos a los bancos y de igual manera definí que esos impuestos van a ser finalistas y que no van a quedar en los bancos, que vamos a tener que pagarlos nosotros. El gran problema es que muchas veces cuando dices cosas Juan, los seguidores de Juan lo apoyen y los de Pedro lo critiquen, y cuando dices cosas Pedro, los seguidores de Pedro lo dicen y los de Juan lo critiquen, ¿no? Bueno, pues esta es la situación en la que tenemos, los impuestos finalistas son siempre malos porque los vamos a soportar nosotros, ¿no? Imposible que vía impuestos a la banca, vía impuestos a las tecnológicas, se pueda solucionar el tema de las presiones. Lo que me toca a las narices, y hay que decirlo así, ya que el país con mayor número de horas de luz solar que hay en España, dentro de lo que hay en la Unión Europea y dentro de lo que hay en Europa, no solo sea el que menos invierte, sino que se ponga lo que se llama un impuesto al sol para que aquellas personas que quieran poner tecnología solar en sus negocios o en sus casas tengan que pagar un impuesto, ¿no? Claro, evidentemente hay un poder por ahí bastante importante, que son las de las eléctricas y las de la forma de sacar, digamos, recursos energéticos de otro tipo de posibilidades que no hay en la energía solar, que son un holding similar a los tecnológicos o a los bancos que son los que proponen a los señores gobernantes en cada momento, los que subvencionan y los que al final les dan, vía puertes giratorias, un puesto de trabajo como consejeros delegados, ¿no? Bueno, pues que quede claro que los impuestos generalistas son todos malos y que siempre que se aplica un impuesto sobre un holding, repercute directamente en los presiones porque no hay una legislación que impida esa situación. Luego, hay que mirar hacia adelante, hay que potenciar aquellos recursos a los que tenemos ventajas comparativas o ventajas absolutas, como puede ser el sol o el turismo, pero el turismo de Páida y dejarse de chorradas, porque son solo chorradas, que lo único que busquen es ganar votos de forma fácil y sin explicar a la gente lo que puede venir detrás. Como siempre, desde el compromiso, agradeciendo vuestra presencia en esta sala, hasta ahí diráis, un abrazo.